Tus domingos son extranormal. Una noche llena de evidencias. Es muy extraño. ¿Y no puedo respirar? ¿Escuchaste esa voz? Evidencias que lo dejará al filo del asiento. Se prendió la lámpara de allá. Algo viene junto a nosotros. Nos están dando vueltas, ¿eh? La niña, la niña, la niña. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Está sucediendo. ¡Sabor, fíjate, bordo, tomé! Ha llegado el tiempo. Se está desclasificando esta información. No estamos solos. La cita es el domingo, 10 de la noche, por el 7.2 de Amas. No se lo pueden perder.